Es un placer tenerlos acá con nosotros y poder contar con esta gran donación que nos está dando para nuestra panadería y para poder apoyar a los niños trabajadores con los cuales trabajamos. Entonces, toda ayuda que nos dan es bienvenida y esto es mucho para nosotros, poder contar con este apoyo de todos ustedes. Hacemos los queques, también se hace cuñapes, empanadas fritas, rollitos. Entonces, estamos haciendo una variedad para poder vender a los chicos. Vienen, se capacitan y ellos mismos llevan su producto para poder vender. Este es nuestro horno que tenemos y acá lo hacemos. Bueno, se prepara acá la masa junto con los chicos, explicándoles cómo lo van a hacer ellos. Luego, se elaboran los cuñapes con almidón, queso, mantequilla y otros productos que necesitamos. Entonces, se prepara y se coloca al horno. Nosotros hemos tratado de tener un poquito de los insumos, como ser harina, arroz también. Hemos tenido algunas poleritas para que los chicos puedan lucir y puedan vestir. Muchísimas gracias porque todo lo que venga a nuestras manos para nuestros niños trabajadores es muy importante ya y agradecida con todos ustedes. Gracias, Caigüasi. Los esperamos siempre que vengan a visitarnos. Gracias, Caigüasi. Gracias, Caigüasi. Gracias, Caigüasi. Gracias, Caigüasi.